El ciclo de cine y teatro organizado por el Consejo Deliberante de San Isidro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer fue un éxito total de convocatoria. En la nota que sigue vamos a conversar con los organizadores de este ciclo y también con el público. En la nota que no se puede decir que es como la Número de Suándia, como la Número de Suándia, como la Número de Suándia, que estábamos en cuenta de que no está tan importante como la Número de Tremelo, como el Criado y la Criado de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los Comunidad de los Comunidades. y acusar a la ocupación del mundo de la vaina con mis prácticas en experiencias y que hay que tener algo que es como un estado de dios. Es como un acto en la enuesta por el que es como un pueblo, o un tipo de cosas que hay que ver con el momento, si lo quería intercambiar, si lo quería, si lo decía o si lo quería, lo que le quería con las cosas. Para tener que tener algo muy aporonado, hay algunaseringors diferentes y son las diferentes pero se muestran muchas personas y de todas formas que son desfechas y van a tener muchas cosas que van a ocupar el momento que es una persona que es una de la emoción. Exactamente, la idea era que hay que hacer las mujeres en el que hay que hacer que hay que buscar aquí, no tengo de acabar, me parece interesante hasta que hay que hacer una vez que hay tantas películas que no hay que tratar de que no hay que tener un momento que hay que tener una pantalla o que hay que tener un momento que es muy buena, está la nuestra correcta. pero está muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Y se te lleva a la otra cosa, entonces ya no habéis visto en la otra cosa, pero yo tengo que estar con un buen avance. Y después, ahora lo he dicho, que es un poco más de la economía, pues si es un poco más que no. Pero si ha pasado, seguramente, por lo contrario, que es un poco más importante, porque hay que estar ahí, porque hay que estar en el futuro, no se transforman en una nueva nueva vida. Y ahora, en el terreno, un reto que no se la va a pasar por un tránsito de la la edición de los estudios. Y un reto que no se le ha hecho a la importancia por un reto que no se le ha hecho a la gente. Y un reto que no se le ha hecho a la que no es el reto que no se le ha hecho a la vida. con una actividad que es una excelente visita que va a partir de la siguiente concepto de la tuya, que es bueno, para que nos quede comenzar el año y esperar que hay en el principio y la cosa es que hay que ir a la vida, que hay que ir a la vida, que hay que ir a la vida y que es que se quede tan malo y que es que se quede un montón. Entonces, la buena fija que hay que aportar el año 2014 y para comenzar con el paso a paso ¡Suscríbete al canal!